Hola, mi nombre es Andrea y hoy vamos a ver pasos básicos para niños. Entonces, como les había contado en los vídeos anterior, el básico tanto de la cumbia como del tanto para el niño y para la niña se mantienen. Lo único que cambia acá es que se baila en pareja, pero el juego entre niños es mucho más fácil. Entonces, siempre va a haber un coqueteo, pero ya para ellos es como un juego, entonces es importante que siempre se mantenga el muelleo como lo habíamos visto. Y en el caso de los niños se ve un poco más el juego que se ve en el porro colombiano, que el porro es un ritmo de música que se baila mucho en fiestas caribeñas y se suele bailar de forma individual. Entonces, en este caso para los niños el muelleo se mantiene, mi base se mantiene y se mantiene el juego entre las miradas que habíamos hablado. Los chicos, los niños, mantener una posición de brazos no muy cerrada, no muy abierta, porque voy a estar con el sombrero todo el tiempo y la chica va a estar con la falda o jugando con los brazos, mirándose todo el tiempo. Importante arrastrar mucho los pies cuando estamos bailando de forma individual y más si somos niños. Entonces, si es niño siempre el plie, la niña mantiene sus manos en la cintura y el cadereo siempre va. Entonces es importante que mi cadera vaya al lado contrario para mantener la amplitud del movimiento todo el tiempo. Lo cruzo, voy adelante, voy atrás, voy adelante, voy atrás, igual con mi pie contrario, adelante, atrás, adelante, atrás, pero siempre mantengo este plie. Entonces en el juego de las niñas es muy importante la mirada, pero también la falda o los brazos. Entonces nos vamos a enfocar mucho más en los brazos en este video, porque para las niñas es mucho más fácil el juego con los brazos. Mueven los pies por naturaleza, como que entran en el ritmo mucho más fácil. Entonces los brazos van a jugar una parte importante para las niñas, porque desde ahí van a indicar todos los movimientos. Entonces vamos a ver tres posiciones de brazos importantes. Ya tenemos el base, como les había explicado en los videos anteriores, pero este vamos a hacer aquí. Entonces llegamos hasta la parte media y volvemos abajo y abajo formamos como una onda que mis dedos se junten en la parte de abajo, suben, bajan, suben, bajan y este acompaña el movimiento en el I. 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, 7, y 8. Este sería nuestro primer movimiento, que sería un poco soltar los brazos. Este sería el segundo, el segundo es hacia adentro, como lo llevo hacia adentro, importante siempre mirar el dedo índice de la mano. Bueno, entonces mantengo, mantengo la mirada, porque ahí está el juego, le meto el base, y el anterior, que les había explicado de primeras, y aquí vamos dos. El tercero es el cruzado para los giros. Entonces, en el cruzado siempre hago un giro muy suave de las muñecas, hacia adentro. Esto es por si llevamos falda, se mantenga o se vea la onda de la falda, pero si estamos bailando sin falda, también funciona para hacer los cambios o hacer el giro de las niñas. Entonces, veríamos el primero, que sería este, el segundo, que parte desde una posición media, y el tercero, que es el cruzado, que lo puedo hacer hacia adelante, o lo puedo hacer girando, o lo puedo hacer en el padebure. Este sería para las niñas. En el caso de los niños, se mantiene mucho el sombrero y el juego, con una posición media, mirando el sombrero todo el tiempo, o mirando su mano, porque él está bailándole alrededor a la chica, o si está bailando solo, está jugando con sus caderas también, y está jugando con su mirada todo el tiempo. Entonces, este sería como lo básico, tanto para las niñas como los niños, en un baile de la cumbia. Pero es importante que se baile este ritmo de forma muy natural, que no estemos todo el tiempo I1, I2, si en el caso de los niños es mucho más fácil el juego. Esperamos que te haya gustado este video, y recuerda que si quieres más contenido relacionado con cumbia, puedes visitar nuestro canal y suscribirte si te gusta nuestro contenido. La parte de abajo te dejo mis redes sociales, para que puedas ver un poco más de mi trabajo, y nos vemos en un próximo video.